¿Qué pasa niños? Aquí Lord Jack desde el Retiro LJK. Sillón de Barbero, una herramienta indispensable para la realización de cualquier servicio de cuidado personal masculino. Pero al mismo tiempo, algo que no nos enseñan en ninguna academia. Y es cómo aproximarnos adecuadamente al sillón de barbero sin invadir el espacio privado de nuestro cliente. Quédate, porque en el día de hoy te cuento cómo hacerlo de manera adecuada y respetuosa. Bien, pues como decía, esta es una parte fundamental a la hora de nosotros presentar aquello que hacemos. Tener en cuenta una cosa, que todo profesional de la barbería se vende no solamente con el resultado de sus trabajos, pero también con la manera de manipular durante la ejecución del servicio. Y por manipular entendemos los gestos, la postura corporal, vuestra posición, vuestra distancia al sillón. Voy a estructurar un poco este vídeo en dos partes. Vamos a ver la parte primero, disculpad que no era modelo, pero vamos a ver la parte primero de cómo sería la ejecución de un corte de cabello. Sillón completamente, todos los sillones vienen incorporados con una bomba para poder elevar la altura. Cuando ejecutamos un corte de cabello y lo vamos a hacer desde la posición, digamos, vamos a trabajar la zona superior, la parte alta del cráneo, el sillón tiene que estar completamente bajado. Lo habitual es que nosotros no aproximemos demasiado nuestro cuerpo al sillón, no podemos estar completamente pegados ni descansando sobre el sillón. Por contra, nosotros tenemos que tener una postura lo más hervida posible, aproximadamente dejar la distancia de un palmo de vuestra mano. Y desde aquí extendemos los brazos y podemos trabajar de manera que no estamos completamente abalanzados sobre el cliente. Esto cuando trabajamos por detrás. Cuando trabajamos por delante, que también serán los casos, sobre todo cuando, por ejemplo, trabajamos por un costado, hacemos prácticamente lo mismo. Hay muchos profesionales que caen en el error de aproximarse demasiado. Hay que tener en cuenta que sobre el apoyo de brazos suelen estar los brazos del cliente y nosotros no podemos aproximarnos tanto porque podría haber contacto sobre nuestros genitales. Con lo cual, debemos de respetar ese palmo de distancia y nosotros poder trabajar en una postura lo más herida posible y manipular cada sección de cabello sin riesgo de contacto con el cliente. Cuando trabajamos por la parte delantera, haríamos también lo mismo. Prácticamente, en una diagonal, trabajaríamos zona del flequillo si quisiéramos y en otra diagonal, trabajaríamos este punto de aquí. ¿De acuerdo? Cuando vamos a trabajar la zona de laterales y parte trasera, entonces es cuando nosotros tenemos que elevar el sillón. ¿Por qué? Porque si nosotros lo mantenemos completamente bajado, luego lo que va a suceder es que nosotros, nuestra visión va a estar como demasiado elevada. Y al final incudimos, voy a coger una máquina para que parezca que estoy haciendo corte, por ejemplo, o incluso tijeras o de peine, la típica postura de encorvado. Porque queremos ver, entonces sin darnos cuenta, hacemos esto, o estamos trabajando con la máquina así, entonces tenemos esta posición que no es para nada elegante. Por eso, nosotros debemos elevar el sillón prácticamente para tener el cráneo del cliente en esta altura. Una altura que prácticamente quieres alineada con nuestro pecho. De esta manera, nosotros mantenemos nuestra postura completamente vida, podemos trabajar con una visión perfecta y además hacerlo con una postura que se vea ya bonito para el cliente que nos está esperando en el sillón o en la sala de espera. ¿De acuerdo? Pensad que el corte de cabello que estamos ejecutando con un cliente se lo estamos vendiendo al siguiente cliente o incluso a cualquier persona que puede pasar, si es que trabajáis en una barbería donde está aquí instalada y se ve realmente lo que estamos haciendo, pensad también en eso, en la belleza de vuestra postura corporal. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, hemos trabajado un poco lo que sería la parte del corte. Ahora viene cuando reclinamos al cliente sobre el sillón. Pasa exactamente lo mismo. Si vamos a trabajar barbas o vamos a hacer afeitado, nosotros no podemos invadir el espacio privado del cliente y avanzarnos sobre el sillón bajo ningún concepto. Siempre tiene que haber una distancia de un palmo y cuando el cliente está reclinado no puede estar tan bajo porque muchas veces nosotros nos vamos a tener que encorvar nuevamente. Con lo cual, con mayor motivo, si es que vamos a hacer barbas o afeitados, el cráneo del cliente nuevamente tiene que estar alineado con la parte inferior del pectoral o la parte alta de las costillas. De esta manera, teniendo esa elevación, yo voy a poder acceder a toda el área del rostro a trabajar. Seguidamente, otra de las maneras también de manipular ciertas zonas es el acompañamiento del cráneo. Muchos profesionales se dedican simplemente a empujar o a coger de aquí del mentón. Yo os sugiero que lo que hagáis sea un acompañamiento del cráneo utilizando los dedos sobre las sienes. De manera que os venís a este lado, cogéis el cráneo por ambas sienes y acomodáis hacia un lado o hacia otro para poder tener acceso a las zonas inferiores del maxilar. Esta regla vale tanto si estamos trabajando una barba como si estamos trabajando una afeitada. Si vosotros colocáis al cliente y lo tenéis prácticamente aquí, si la cabeza estuviese apoyada, lo tengo prácticamente alineado con la parte inferior de mi pecho o la parte alta de las costillas y esa es la postura que yo puedo estar completamente erguido y ya seguidamente puedo trabajar de una manera respetuosa y además elegante. Si además queréis rizar el rizo, otra de las maneras de trabajar mucho más elegante, porque mucha gente lo que hace es abre mucho piernas para bajar centro de gravedad y a lo mejor tener algo de genoflexión. Si vosotros trabajáis a pies juntos es una manera incluso mucho más elegante para el que os está viendo. Esto es algo un poco más avanzado. Ya os digo que lo habitual es que la gente se ponga en una postura cómoda, pero es depende de lo que queráis. Si queréis vender estilo, si queréis vender belleza en lo que sería la ejecución del servicio, yo os sugiero que trabajéis a pies juntos y si os tenéis que aproximar, voy a estirar un poquito el sillón, disculpad que lo estoy haciendo de manera que se pueda apreciar, si tenéis que aproximaros lo que es la parte del lateral, no lo hagáis así, sino podéis hacerlo de esta manera y trabajamos todo lo que sería el aceitado o el brazo de peine, pies juntos, postura erguida y nosotros ligeramente para respetar el espacio privado. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es nuestra respiración, sobre todo cuando estamos trabajando cara a cara con el siguiente. Nos evitamos hablar, evitamos tener respiraciones profundas para no balanzar nuestra respiración sobre el cliente. Estos son detalles fundamentales que si los ponéis en práctica, os aseguro que prácticamente ningún profesional, es decir, seréis del 1% de profesionales que tienen en cuenta estas cosas. Os aseguro y os garantizo que cuando un cliente haya pasado por vuestras manos y vaya a probar a otros sitios, ese cliente está afianzado con vosotros. Y os digo ya que vais a poder pedir mayor remuneración por lo que hacéis gracias a estos pequeños detalles. De verdad, ponerlos en práctica, no tenéis nada que perder y mucho que ganar. Y vosotros mismos os daréis cuenta de la diferencia entre hacer las cosas de una manera y hacer las cosas como hace el 99% del sector profesional. Así que, ahí lo dejo. No me quiero enrollar más en este vídeo. Espero os haya gustado. Recordad, dejadme un like si os ha gustado este vídeo, dejadme alguna sugerencia en comentarios si no os ha gustado, si queréis ver otro tipo de contenido o cualquier otro tipo de sugerencia que os parezca interesante. Suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho ya y no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Nada más, os agradezco muchísimo vuestra atención. Nos vemos en próximos episodios aquí en el canal de LJK. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que si estáis desarrollándoos como persona, como profesional, no os olvidéis de compartir todo esto con vuestros clientes. Vuestros clientes tienen que ser testigos de vuestro proceso de mejora. Cada vez que tenéis aquí una persona sentada en el sillón, tenéis una oportunidad de hacerla fan, de hacerla realmente un seguidor. No se trata de solamente tener un cliente, sino tener verdaderos fans. ¿Por qué? Porque esa gente va a sentir orgullo de ver vuestra evolución, de ver la pasión que le estáis poniendo, las ganas. Realmente, eso es lo que valora la gente. El sacrificio, el esfuerzo. Si vosotros transmitís eso a vuestros clientes, a todas las personas con las que trabajáis, ya vais a tener muchísimo adelantado. Así que, un pequeño recordatorio, perdón, no os olvidéis de contar y narrar vuestra aventura. Chao.